Como yo quiero a todas las muchachas A cantar y bailar, rico y sabroso ritmo, que yo les voy a cantar Merecumau, 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 vamos a bailar Merecumau, 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 vamos a gozar Le dijo mi compadre a mi comadre, si quieres bailar merecumau El rico y sabroso ritmo, que yo les voy a cantar Le dijo mi compadre a mi comadre, si quieres bailar merecumau El rico y sabroso ritmo, que yo les voy a cantar Merecumau, 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 vamos a bailar Merecumau, 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 vamos a gozar Que rico todo el mundo goza de este nuevo ritmo que es Perekumba Perekumba, 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 vamos a bailar Perekumba, 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 vamos a gozar Perekumba, 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 vamos a bailar Perekumba, 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 vamos a gozar Perekumba, 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 vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar